Seguimos aquí en Cantabria por la mañana, último jueves y último viaje el que vamos a hacer hoy ya en esta temporada de la mano, como llevamos haciendo durante todo el año de Cristina de Lozano de ViajaEnMiMochila.com. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. Último jueves de la temporada y para todos aquellos que durante toda la temporada nos han seguido, han ido preparando sus vacaciones durante este año, Cristina, pero llega el momento y igual no tenemos ahorrado suficiente dinero, aunque nos has contado muchas fórmulas para viajar barato durante estos meses, hemos elegido para este último programa opciones low cost para pasar unos días además cerca de casa. Sí, tenemos tres opciones, para ir a pasar una tarde o para ir a pasar un fin de semana, que están a la altura yo creo que casi de cualquier bolsillo, muy cerca de Cantabria, un ratito. Bueno, pues tres opciones, como les decíamos, low cost para viajar por la zona norte de España. La primera de ellas, Cristina, espero decirlo bien, San Juan de Gaztelugache. Muy bien, Cris, tienes premio. Ya sé, euskera casi. ¿Por qué has elegido esta opción? Bueno, porque es un sitio que nos pilla bastante cerquita a los cántabros, porque está en la costa de Vizcaya, un poquito más allá de Bilbao, y porque es un sitio súper bonito, que seguramente lo hemos visto un montón de veces en la tele, pero basta, que lo hemos visto tantas veces en la tele como para no haber ido nunca. Bueno, pues si no hemos ido nunca, este verano es el verano de ir a San Juan de Gaztelugache. La mejor opción en este caso es ir en vehículo propio, imagino, Cristina, porque las opciones de transporte van a ser Santander-Bilbao y en Bilbao nos tendríamos que buscar la vida para llegar hasta allí. Sí, aquí lo mejor es ir en nuestro coche propio para poder llegar de la puerta de nuestra casa al destino cómodamente. Si se puede ir desde Bilbao en autobús, pues puede ser que haya la opción, no lo tengo del todo claro, no pondría la mano en el fuego tampoco, seguramente de alguna forma, porque es un sitio muy turístico, pero yo creo que lo mejor es ir en coche. ¿A cuánto tiempo más o menos está de Bilbao, que quizás la referencia para la gente que va a ir en coche? Pues digamos que a 20 minutos, 30 minutos igual, una cosa así. La mayor parte es autovía, pero luego nos tenemos que desviar un poquito, pero bueno, se puede llegar casi hasta el sitio en coche. No podemos aparcar justo antes de las escaleras, tendremos que aparcar arriba en donde están los bares y luego bajar andando por la carretera, que se ha destruido un montón de veces, pero ahora mismo está arreglada. Y luego ya, una vez abajo, subiremos los escalones, que son unos 200 y pocos, pero se sube muy fácil porque son muy bajitos. No son escalones como los del faro del caballo que tenemos en Santoña, son escalones bastante agradecidos. ¿Qué ver en San Juan de Gaztelugache? Pues básicamente la ermita de San Juan de Gaztelugache, que está rodeada por acantilados y que seguramente mucha gente recordará porque allí se casó a Nigartiburu. Y eso es lo que hay que ver en San Juan de Gaztelugache. Aparte de eso, lo que podemos hacer es comernos un picho en el bar de arriba. Y fin de la historia, porque no es un pueblo, es solo esa peninsulita, tan mona y tan bonita de todas las postales, desde la que en días despejados podemos ver casi hasta la Peña de Santoña. Pero eso es lo que tenemos que hacer en Gaztelugache. Si queremos pasar el fin de semana allí, ¿ese propio pueblo sería una opción para buscar alojamiento? ¿O recomendarías hacerlo en otro sitio y allí solamente de visita durante el día? No, yo sería una tarde, una mañana, pero para quedar me quedaría igual por la zona de Bermeo, por Mundaca, o incluso en la zona por donde está la reserva de Urdaibay, es muy bonita y está cerca. También puede ser una opción para quedarse. Está el bosque de Oma, por si queramos hacer otra excursión. Eso me parece buen sitio para quedarse. ¿La ermita habitualmente está abierta, Cristina? No, no está siempre abierta. Es una ermita, vamos, diminuta, es más pequeña que nuestra Virgen del Mar, de hecho. Así que es complicado pillarla abierta. No obstante, se puede tocar la campana desde fuera, hay una leyenda allí, pero os la dejo que la leáis cuando vayáis, y se puede echar un ojo por la ventana de dentro. En realidad, lo que merece mucho la pena es el exterior, el emplazamiento de esa ermita, mucho más que verla por dentro. Bueno, pues esta es una de las primeras opciones low cost. La segunda es para aventureros, probablemente, o no sé a quién se la recomendarías tú. Es hacer una ferrata por la zona de la SON, Cristina. Sí, pero bueno, aquí hay dos opciones. Se puede ir a hacer una ferrata, podemos ir a hacer una ruta por el parque de los Coyados de la SON, que lo tenemos aquí al ladito de Ramales. Es precioso y tiene muchas opciones, no solo ferratas, también podemos hacer espeleología en cuevas si no llueve, o podemos hacer el descenso de la SON con piragua, aunque bueno, en verano el río baja bastante más seco, entonces igual no podemos hacerlo en verano. Pero bueno, tenemos otras actividades. Yo recomiendo ferratas porque yo es una actividad que descubrí hace bastante poco y que me encantó. Y es como siempre cuando me preguntan, ¿qué es una ferrata? Pues bueno, es como escalada para torpes, entre comillas, ¿vale? Porque son como unas escaleras de hierro muy bien enganchadas que hay en la roca, por la que uno va subiendo, 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 bien agarrado con arnés, etcétera, etcétera, y llega hasta un punto X, hasta arriba. Entonces ha escalado, pero con menos esfuerzo físico, probablemente que se lo hubiera hecho pues sin todas esas barras y sujeciones. Ahora, hay ferratas y ferratas. En Ramales está el Cáliz, que es muy sencillita y para todos los públicos, y en Matienzo, un poquito más allá de Ramales, está otra que se llama El Risco y que es bastante más complicada. O sea, no es infinitamente complicada. Ahí me tenéis, yo soy yo colgada de la ferrata, con lo cual no es muy difícil, pero bueno, ya es un poquito más difícil, con salientes con repechos para afuera, etcétera, etcétera, pero aún así merece mucho la pena intentarlo. Mira, ahí tenemos Jan Juan de la Celugache. Cristina, si elegimos hacer esta ferrata, tenemos niños, ¿a partir de qué edades recomiendan las asociaciones o los organismos que organizan estas ferratas el poder realizarlas? Pues mira, ahí me pillas un poco, porque no estoy segura 100%. Deberíamos consultarlo con la gente que lleva todo este tipo de actividades, de hecho podemos hacerlo o por nuestra cuenta, si tenemos equipo podemos hacerlo por nuestra cuenta, si no lo tenemos podemos adquirarlo allí en Ramales por 9 euros para todo el día. Tres piezas que creo que están muy bien. Y puedes subir las ferratas las que quieras y moverte con el coche de una a otra, no hay problema. Y allí mismo hay servicio de guías, de hecho en mi página web podéis contactar con los guías, es más, podéis contactar hasta con mi guía si queréis, y ellos os explicarán y os darán todas las referencias. Depende de la edad de los niños, puede ser apto o puede que no, porque es una actividad de riesgo, entonces, bueno. Para quien se inicia por primera vez una ferrata, aunque dices que una de ellas, la que está más cerca de Ramales, es relativamente sencilla, ¿recomendarías hacerlo el primer día con un guía que más o menos te oriente? Yo sí, sobre todo en el caso que nunca hayamos escalado y nunca hayamos hecho nada de este tipo. Si has escalado ya, pues en realidad ya seguramente sabes de qué estamos hablando cuando decimos ferrata, y sabrás cómo utilizar los diferentes mosquetones que tienes, para que es cada cosa, cómo asegurarte cuando tienes que parar, etc. Si no tenemos ni idea, yo sí recomendaría alquilar los servicios de un guía, porque es una cosa que te va a valer para todas las demás que hagas, y vas a aprender a hacerlo bien, con seguridad, y te vas a evitar muchos disgustos. Y si por un casual te entra el pánico cuando lo estás haciendo o te pasa alguna cosa, el guía te va a saber ayudar y te va a sacar del apuro. Entonces, si es la primera vez y no tenemos ni idea, sí, desde luego que cogería un guía. Pasaremos allí prácticamente, Cristina, todo el día, nos tenemos que llevar comida, no se puede bajar a ramales a comer, ¿cómo lo podemos organizar? Pues la primera ferrata, la que es la más sencilla, el cáliz, esa está prácticamente dentro de ramales, o sea, podemos ir andando y volver del pueblo. Entonces, pues no hace falta ni que nos llevamos un bocata, podemos bajar a comer a cualquier bar, que además por esa zona se come también muy bien, y no es problema, la de Matiento, ya habría que coger el coche y está más apartada y allí no hay mucha vida humana. Entonces, ahí yo se me llevaría un bocata, o bueno, o iría a la haría y volvería a ramales para comer también, o iría a algún pueblo de esa zona en los que también se come muy bien. Sí, en lugar de hacer ferrata, elegimos hacer una ruta, las rutas sí que se pueden hacer sin guía, ¿cómo podemos localizar las rutas, que podemos encontrar por esa zona de la zona que nos comentabas antes? Bueno, pues pueden hacerse con guía, la verdad es que hay unas cuantas empresas que hacen cositas por allí, y por lo menos con los que yo he estado, me han encantado como hemos hecho las cosas, la verdad, muy profesionales y muy bien. Y si no, pues hay un montón de mapas de senderos que se pueden utilizar para ver dónde vamos. Hay, por ejemplo, una ruta al Pico San Vicente, que yo tengo muchas ganas de hacer, todavía no la he hecho, que puede ser interesante, y claro, el pico está así en pico, entonces hay que ir con ganas y buen calzado. ¿Importante el qué llevarnos en la mochila en cuanto a ropa? Porque hemos hablado del apartado gastronómico, pero importante ir preparados, ¿no? También, ¿para hacer la ferrata algo en especial? No, para hacer ferratas no hace falta pies de gato, ni nada que sí que son necesarios para escalar, nos vale con unas botas normales de montaña, o unas playeras fuertes, aunque sí que recomendaría, si tenemos, si no tenemos no pasa nada, incluso los podemos alquilar, unos guantes de ferrateros que son pues como los de un poco de vagabundo, sin deditos por aquí, ¿no? Para que la mano pues no se nos dañe igual con una piedra, un golpe y tal. Pero por lo demás no hace falta ninguna cosa más, porque el equipo que es pues eso, como un cinturón, con unos mosquetones, un casco, etcétera, etcétera, nos lo van a dejar allí. Si decidimos, Cristina, pasar el fin de semana en esta zona de Cantabria o quien venga de fuera para hacer alguna de estas actividades, y aunque podamos quedar mal con el resto de pueblos que nos estén viendo, ¿dónde recomendarías alojarse? ¿Algún sitio en concreto? Bueno, no, la verdad es que yo ahora mismo no se me ocurre ningún sitio por esa zona, porque como yo frecuento mucho esa zona, pues lo que tengo es una casa. Entonces, no se me ocurre ningún sitio de alojamiento. Eso sí, ya para hacer el fin de semana perfecto, si nos quedamos allí, recomendaría dos cosas. Una es acercarnos hasta el nacimiento de la son, aunque en verano igual, pues viene un poco flojo, y comer en hogarrio, que se come muy bien. Y la otra es ya, pues ya que nos ha hecho tan bueno todo el fin de semana para relajarnos después de tanta cerrata, ir a darse un baño a la playa de Laredo. Último destino low cost. Hablamos de él hace unas semanas, Cristina, cuando nos estuviste comentando la opción de hacer bivac allí, y hablamos de los lagos de Covadonga. ¿Por qué recomendarlo como tercera opción low cost, cerquita de aquí, de Cantabria? Pues bueno, pues por eso, porque cuesta muy poco dinero. Estamos hablando de que podemos pasarnos el fin de semana allí, encaramados a un paisaje maravilloso por 50 euros, persona, con el alojamiento, bueno, el alojamiento, claro, el alojamiento, la manutención y la gasolina incluidos. O sea, que a ver qué fin de semana te cuesta 50 euros. Y luego aparte, porque realmente es una de las mejores experiencias que yo he vivido y me he empeñado en que todo el mundo disfrute de esa experiencia y que la gente se dé cuenta que no por pagar mucho las cosas son mejores. Hace tres semanas aproximadamente, si no recuerdo mal, hablamos de esta experiencia en los lagos de Covadonga, así que hoy tampoco nos vamos a extender más con ello. Está en tu página, Cristina, también en el Facebook del programa, colgado todo lo que había que hacer para quien quisiese hacer bivac allí y lo que no se puede hacer tampoco en los lagos de Covadonga, que también hablamos de ello. Antes de despedir el programa, de despedir la sección, no sé si hay alguna recomendación más, Cristina, para pasar este verano que quieras hacerle a los espectadores hasta que volvamos a retomar los viajes en septiembre. Pues yo mi recomendación es que no se preocupen por hacer grandes viajes, si no hay dinero, el dinero es lo de menos. Simplemente salgan, disfruten de lo que tenemos al lado, que en Cantabria son un montón de cosas maravillosas. Que un día podemos ir a Picos de Europa en la parte de Asturias, genial. Que otro día podemos ir a Madrid o a Tánger o a Turquía, genial. Pero que solo lo que tenemos en Cantabria es maravilloso y que hay que disfrutarlo. Bueno, pues tres opciones low cost por el norte de España para despedir estos programas del año. Cristina, te agradecemos que hayas estado con nosotros esta temporada. Si quieres serás bienvenida, claro que sí, en septiembre, a seguir viajando y haciendo viajar a los espectadores de este programa. Muchísimas gracias. A vosotras.